Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los origa. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Gracias! 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 ¿Pueden seguir? Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de nido A ti genera su amistad, su respeto y cariño Y recuerdo que cuando pasamos muy duros momentos Y tu lugar se recuerda en los momentos Es tu corazón una casa de puertas a ver Tú eres mi hermano del alma, realmente el paciente no eres inciente No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Y el aplauso que te da para ver que se escuche a ver que se escuche a ver Mi amor, que me traes cumpleaños, que te amo mucho Eres un excelente hombre, una excelente persona Tienes creciendo mucho Y me traes para grandes cosas Bueno pues de todas maneras lo felicito por su cumpleaños Somos la familia que vino a acompañarlo, estaba un ratito con usted Cuenta con nosotros para siempre, para la primera visita Y pues mamá no está aquí presente, pero está de corazón Me pido el favor y pues con mucho gusto lo dice Con mucho cariño de conseguirle los mareas Y para una dedicación, ya que su mamá no puede en persona hacerlo Pero pues cuenta con nosotros Y pues siempre cuente conmigo y con mi hija Que somos su familia Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga Bueno y vamos con esto bien bonito Que se titula El camino de la vida Y esto dice De prisa como el viento Van pasando los días y las noches De la infancia un ángel que para sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Es que vivan los años, juveniles Y los veban los amigos Del colegio, el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón, la mente a culminar un sueño Y tratar como a manantiar las mieles del primer amor El alma ya define sus perfiles Y el alma ya define sus perfiles Y la vida es otra etapa de camino Con otra mujer Unidas por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia ¿A quién se quiere más? Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Con su presencia Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar La felicidad La verdad No hay lujo en el hogar Algunos siguen en el hogar El frío con el hogar Golpe en el hogar Un amor mío Que hoy te pido Como el de pina Dios Si yo ahora me crezco Estén conmigo Y el aplauso que sea para ustedes Para una que se escuche Eso sí Bueno, de parte de la novia Con mucho amor y cariño ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Puedo ver un momento Que a la mamá le llegue ¿No está la razón ¿No la va a llamar? No, pero no, cariño Bueno, para que vayas pensando Alguna canción Algo que le quieran dedicar Al cumpleaños ¿No? 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 ¿Sí? Claro, para que se escuche. Listo, ya puedes hablar. Esto es famoso. Toca a aprender, toca a aprender. ¿Cuál? ¿Cuál canción? Un millón de primaveras. Bueno, y vamos con un millón de primaveras de parte de tu mamita con mucho cariño. Esto lo dice. De dónde estar si te agarró de mi amor? Y me pides, por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que te quede que él pueda Te molesta, aguanta, por favor Te lo juro, estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Con los cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y después de eso ya no vuelvo a molestarte No, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Y ahora Te molesta el peruque helador Te envía anunciando tu llegada Y me dices que te avergo esta loco Que le agrada la persona equivocada Yo te digo, por favor, aguanta un poco Y ahora sin ser de eso te trata Oh, no, no volveré a alegrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Con los cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Bueno, continuamos con algo de parte de la novia Y los cuantos siglos solo he de adorarte Y los cuantos siglos solo he de adorarte Te amaré toda la vida Todos los años, las veces Y los días, todas las horas Y todos los instantes Mientras puedo retirar mi corazón Entre esas flores de mi amor Es primavera Pero te amaré Alcárea y calor Con mi corazón Pero te amaré Cuando las hojas huigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Ay, amor Si nos dejan Nos vamos a querer Y toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos vivir El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Y toda la vida Y toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes De todo lo demás De todo lo demás No se olvidar Si nos dejan Si nos dejan Y un aplauso para el amor Que se escucha Y un aplauso para el amor Que se escucha Buena la novia Que me la invito A bailar Y un aplauso para el amor Que se escucha Y un aplauso para el amor Que se escucha Y un aplauso para el amor Que se escucha Baja Y un aplauso para el amor Que se escucha Y un aplauso Lo mismo Estrema Eso es Bueno Al mirar tus lindos ojos y mirar tus lindos ojos, yo te digo, ay, Chiavera. ¿Eso qué? ¿A dónde están las olas? Chac, chac, chac. Yo creo que no me quieres es ver que me desvase, yo te digo, ay, Chiavera. Chiavera, 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 es el hombre que yo creo. Bueno, vamos a ver si la novia de Santiago se va a aprender el paso de María en su primera clase. Si se lo aprende, le sale totalmente gratis hacia Renata con la novia, ¿va? Pero los demás me acompañan con las amigas. Juan, chac, 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 chac. 就 lo aprende, y dice. Quien es? Quien es? Quien es? Quien es? Hue, ha, 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 ha. Quien es? Quien es? Quien es? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Que me termine el descarro y en mis sueños ¿Con ese tipo? ¡Ay, Chidobelo! ¡Sí, señor! Ponte un aplauso que sea para Santiago Muchísimas gracias Bueno Santi, ¿qué tal lo pasaste? Súper Bueno, antes de despedirnos Si queremos dar un pequeño detalle De este tumor y a chego en la primera clase Para que te acuerdes todas las mañanas De este hermoso día Bueno, vamos Con la última ¿Quieren escuchar la última canción? ¿Qué quisieran escuchar de pronto por aquí? ¿Algo recente? Alejandro ¿Cuál? ¿Algo? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo? ¿Sí? ¿Ahí tu pelo? ¿Listo? ¿Esa? Vamos entonces con esto Así se decide su mariachi Muy bien, muy bien Agradeciéndole la invitación Y esperando el verbo Muy, muy bien En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos Seguen hoy En el sol, en tus ojos Seguen luz De luna y en tus lágrimas Seguen De mar en tu boca hay un pan Me siento aliento y escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pena Por tus lágrimas y vos Me muero Tú, 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 eres todo lo que andaré Y por eso me enamoré Y por eso me enamoré Siento Por tus ojos y en tus ojos y tu boca Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pena Por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Sí, señor El aplauso es para todos ustedes Esto fue su mariachi Buen día en primera clase Que Dios les bendiga a todos ustedes Y por favor Que sigan la rumba Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H